¿Qué es la primera vez que sucede? Que bueno, que había gente que estaba vandalizando las columneras, las balconeras, vamos al otro día de la mañana a constatar y sí, nos habían arrancado solamente desde la Comisión Botosí, eso que tiene que ser claro, solo las de la Comisión Botosí, fueron arrancadas las de nylon y las que eran de plastillera que estaban en el centro, vamos a decir, en el microcentro, las cortaron, ¿no? Fueron cortadas y otras fueron arrancadas también. Es que en realidad, en actitudes que no se comprenden, porque digo, no forman parte de esta larga tradición democrática que tiene el país, ¿no? Y de tolerancia. Así que bueno, para nosotros realmente es indignante porque no pueden suceder este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué repetía esta acción ya pasada alguna vez, Romina? Mira, en realidad, digo, podemos decir que una colocación de columneras en Avenida Viera, que en algún momento algunas aparecieron en el piso, pero bueno, nosotros, vamos a decir, de forma positiva dijimos, no, puede haber sido la tormenta que hubo y demás, pero ya cuando arrancaron las balconeras de calle Uruguay la primera vez, que eran aquellas de los compañeros de la educación, ¿no? Con la pantera rosa de TNT, que las arrancaron y curiosamente en ese mismo momento aparecen carteles del no en el mismo lugar donde estaban las balconeras. O sea, ahí queda como claro, ¿no? Que hay una identificación de, bueno, tuvimos que sacar para ponerlas nuestras y me parece que no es así la manera. Y esto último que ya es como que la gota que colmó el vaso, digo, porque no es de esta forma que se debe hacer la campaña, ¿no?